Oh, oh, oh Llama a beber, te quiero ver Estoy en la calle, dime dónde yo le puedo caer Déjame saber, si tú puedes Si estás solita ahora o si andas con él Porque no aguanto las ganas de hacerte el amor Porque a mí tú me encantas y quiero tener sexo Porque no aguanto las ganas de hacerte el amor Porque a mí tú me encantas Y quiero tener sexo Quiero prender un vlog contigo y fumar Quedarme contigo en una suite con vista al mar Hacerlo contigo una y otra vez Que tú me digas papi que rico dame otra vez Se tapo la botella de Moe Mientras lentamente aprecio tu desnudez Me gusta completita de la cabeza lo vié Contigo yo me quiero amanecer Prendamos en fuego en la habitación Escuchando esta canción El momento en la mente se presta Está buena la situación Por el pelo te quiero agarrar La boca te quiero besar Yo no te quiero soltar Yo no me puedo controlar Porque no aguanto las ganas de hacerte el amor Porque a mí tú me encantas y quiero tener sexo Porque no aguanto las ganas de hacerte el amor Porque a mí tú me encantas y quiero tener sexo Te tengo ganas, ganas bien fuertes Yo quiero besarte, tocarte, ratarte y comerte Tú tienes algo que a mí me mata Será tu sorriso, tu olor lo que a mí me arrebata Tú me destapo la botella de Moe Mientras lentamente aprecio tu desnudez Tú me gusta completita de la cabeza lo vié Contigo yo me quiero amanecer Llámame a ver Te quiero ver Hoy en la calle dime dónde yo le puedo caer Déjame saber Si tú puedes Si estás solita ahora o si andas con él Porque no aguanto las ganas de hacerte el amor Porque a mí tú me encantas y quiero tener sexo Porque no aguanto las ganas de hacerte el amor Porque a mí tú me encantas y quiero tener sexo Blue Farro Super J Superiority Jajajaja 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 Fórumas sexy Bates Around the world Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja El Varia